¡Hey! ¡Buenos días, mi gente! Realmente espero que lo estén pasando bien. Para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Si es tu primera vez, muchas gracias. Claro, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana. Específicamente, yo me voy a concentrar en la lucha interna que existe en el Partido de la Liberación Dominicana, pero también en el Partido Revolucionario Moderno. Porque no cabe duda, en los últimos días, cuando se habla de la lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, entre los precandidatos, el expresidente Lionel Fernández y el pupilo de Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Pero también cuando se habla de la lucha interna por la nominación presidencial, entre el expresidente Hipólito Mejía y Luisa Binader, no cabe duda que si tú eres simpatizante tanto del PLD como del PRM, tú tienes sumo interés en conocer realmente cuál es la puntuación que las encuestas de posicionamiento le están dando a tu pupilo. Por ese lado, como una forma de yo responder un poquito a cuál es la puntuación en términos de posicionamiento político de estos cuatro precandidatos, simplemente yo tengo que utilizar los datos de una encuesta política. Por ese lado, para este tipo de trabajo, yo simplemente voy a utilizar la encuestadora peruana ABC Marketing, quien el día de hoy simplemente ofreció, en través de los medios de comunicaciones, sus conclusiones en base al posicionamiento político de muchos de los candidatos a la presidencia, con mira las elecciones del 20, pero también la percepción social que tiene el pueblo dominicano sobre los problemas más fundamentales que están afectando en este momento a la ciudadanía. Claro, para hacer este tipo de trabajo, simplemente yo tuve que dividir este tipo de resultados en varios renglones. El primero de ellos es que yo hablaré sobre el resultado de los precandidatos de las primarias dentro del PLD, pero también dentro del PRM, partiendo de los datos de ese encuesta. Lo segundo es que yo voy a hablar también sobre los resultados a nivel nacional, cuando se habla de la candidatura presidencial, partiendo de cuatro escenarios políticos en las elecciones generales de mayo próximo. Y lo tercero es que yo voy a hablar sobre los resultados a nivel nacional, en la cual yo voy a incluir a todos los aspirantes, o posible aspirantes a la presidencia de la República, con mira las elecciones generales en el 2020. Y por último, yo voy, lo que algunos llaman, a hacer mis conclusiones, a hacer mis comentarios sobre los resultados de este tipo de encuestas. Claro, una de las grandes preguntas, si tú eres PLDista o si tú eres PRMista, ¿qué posicionamiento tiene mi pupilo? Si tú eres de la gente de Gonzalo Catillo, si tú eres de la gente del expresidente Lionel Fernández, ¿te gustaría saber cuál es realmente el posicionamiento que la encuesta peruana ABC Marketing le está dando según los números? Claro, cuando se habla de las primarias del partido de la liberación dominicana, tenemos que entender algo, cuando nosotros analizamos lo que son los datos de esta encuesta, tenemos que ver ese tipo de datos dentro de ese contexto. Y cuando se habla de la primaria del PLD entre Lionel Fernández y Gonzalo Catillo, un 44.9% consideró que Lionel Fernández es su candidato, mientras que un 35.7% se decidió por el pupilo de Danilo Medina que se llama Gonzalo Catillo, aunque hubo una abstención de un 19.4%, quienes realmente todavía estaban indecisos. Como dicen algunos, hay mucho espacio para crecer si tú eres Lionel Fernández o si tú eres Gonzalo Castillo. En el caso específico, cuando hablamos de los precandidatos del PRM, haciéndole la misma pregunta, ¿qué precandidato yo prefiero como el candidato a la presidencia del partido revolucionario moderno? Ahí realmente los resultados fueron sorprendentes, ya que el 84.1% de los resultados votarían por Luis Abinader, mientras que solamente el 9.6% lo haría por Hipólito Mejía, y hubo una abstención de un 6.3% quien no dio ningún tipo de respuesta. Como ve, estos son el posicionamiento de los cuatro precandidatos de los partidos más importantes en el país en este momento. Ahora vamos a hacer un análisis de los datos, partiendo de la encuesta peruana ABC Marketing, le ofreció al público, claro, aquí es donde los cuatro escenarios políticos de esos precandidatos que tienen posibilidades simplemente de ser presidente de la república en las elecciones del 20. Esos cuatro escenarios están marcados en siguiente orden. Lionel Fernández contra Luis Abinader, Lionel Fernández contra Hipólito Mejía, Luis Abinader en contra de Gonzalo Castillo, o Gonzalo Castillo en contra de Hipólito Mejía. Como ve, son cuatro escenarios diferentes, porque en última instancia, una encuesta lo que es simplemente una ventana hacia el futuro, por un futuro tomando en consideración simplemente el posicionamiento político que el electorado le da en este momento. Claro, cuando se hacen la pregunta, ¿por quién votaría entre Luis Abinader y el expresidente Lionel Fernández? Claro, una gran mayoría de ellos, casi un 53.7% de la preferencia eleccional, simplemente expresaron que ellos votarían por el candidato Luis Abinader. Mientras, 39.2% votarían por el expresidente Lionel Fernández. Otro escenario político es, ¿por quién usted votaría entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo? Claro, dentro de este escenario, Luis Abinader le ganaría también a Gonzalo Castillo con un 58%. Al precandidato peleista Gonzalo Castillo, quien solamente obtendría un resultado de un 29.3%. Claro, un tercer escenario es, ¿por quién usted votaría entre el expresidente y Hipólito Mejía? Un 55.3% dijo que lo haría por el expresidente Lionel Fernández, mientras que un 35% dicen que lo haría por el expresidente Hipólito Mejía. Y 9.3% simplemente no dio ningún tipo de respuesta. Claro, cuando se habla del cuarto escenario en el cual se hizo la pregunta, ¿por quién usted votaría entre Gonzalo Castillo y el expresidente Hipólito Mejía? Un 46.8% simplemente votaría por Gonzalo Castillo. Mientras que un 36.4% lo haría por el expresidente Hipólito Mejía. Pero también hay una extensión de un 16.8% que no dio ningún tipo de respuesta. Esos son los cuatro escenarios en los cuales nosotros podemos analizar esos números, tomando en consideración los datos ofrecidos por la encuesta peruana ABC Marketing. Con relación al posicionamiento de los principales líderes que están aspirando a la presidencia, mira las elecciones del 20, aunque en este momento yo debo aceptar que cada uno de esos líderes todavía no han sido proclamados como los candidatos a ningún tipo de organización política oficialmente. En poca palabra, cada uno de estos cuatro escenarios son simplemente proyecciones en las cuales el público puede ver cuáles son las posibilidades de cada uno de esos candidatos en caso, primero, que ellos sean el nominado por su partido, y segundo, que ellos se enfrenten a su contrincante en las elecciones del 20. Claro, hay lo que yo llamo cuál va a ser el resultado si las elecciones fueran hoy tomando en consideración todos los candidatos. Claro, cuál sería su candidato a la presidencia preferido si las elecciones fueran en este momento. Y un 41.3% de los encuestados dijo que ellos votarían por el Luis Abinader. Un 26.1% por el expresidente Lionel Fernández. El 15.4% lo harían por Gonzalo Castillo. Pero solamente un 7.9% lo haría por el expresidente Hipólito Mejía. Cuando se habla de la figura de Ranfi Domínguez Trujillo, solamente un 4.1% votaría por ese candidato. Cuando se habla de Guillermo Moreno, solamente 1.9% votaría por Guillermo Moreno. Cuando se habla de Quinquatún, solamente 1.7% lo haría. Cuando se habla de la figura de Miguel Vargas, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, solamente 1.3% lo haría por este partido. Y cuando se habla de Ito Viso, no, solamente 0.3% votaría por este candidato. En pocas palabras, cuando ustedes hacen un análisis de estos datos, en cuanto al posicionamiento de cada uno de esos aspirantes a la presidencia, con mira las elecciones del 20, eso le dice a ustedes que en este momento el próximo presidente realmente no está bien definido. Porque vuelvo y repito, cuando se hace cualquier tipo de encuesta en este momento, tú tienes que ver dichos resultados dentro del contexto político del momento. Porque una encuesta política simplemente lo que es una radiografía de lo que el votante dominicano piensa en ese momento. Y las encuestadoras lo que hacen es simplemente una proyección, tomando en consideración los datos que fueron adquiridos a través de las personas que fueron entrevistadas y quienes respondieron ese tipo de preguntas. En pocas palabras, señores, cuando se habla de una encuesta política en República Dominicana, desde mi punto de vista, tú tienes que verla dentro de dos vertientes. Primero, la vertiente política. Y lo segundo es la vertiente información. Políticamente hablando, todos sabemos que muchas encuestas políticas en este momento están siendo utilizadas como un mecanismo de instrumento político, como una forma de promover cualquier tipo de candidatura. Razones por las cuales muchas de las encuestas políticas que ustedes están viendo en los medios de comunicación, en la mayoría de los casos, son pagadas por intereses políticos, por intereses económicos, que de una forma u otra están auspiciando cualquier tipo de candidato y una forma de ello promover ese candidato y cambiar la opinión pública del electorado dominicano es a través de las encuestas. Porque lamentablemente en República Dominicana, producto de la inmadurez política, pero también del clientelismo político, hay una gran porción de los votantes dominicanos que muchas veces solo votan por aquellos candidatos que las encuestas dicen que ese candidato es quien va a ganar. Razones por las cuales ustedes ven en este momento esa guerra de encuestas, específicamente cuando hablamos de la lucha interna dentro del partido de la liberación dominicana entre el expresidente Lionel Fernández y el pupilo de Danilo Medina Gonzalo Castillo. Pero también eso ocurre dentro del PRM entre la facción del expresidente Hipólito Mejía y Luis Sabinader. Razones por las cuales cuando ustedes ven los datos de cualquier tipo de encuesta, la primera pregunta que ustedes deben hacerse es ¿Quién está pagando esa encuesta? Eso le va a dar a ustedes cierta seguridad si esos datos son confiables o no, si son encuestas creíbles o no. Por el contrario, cada una de esas encuestas ustedes simplemente tienen que verla con cierta duda. Claro, hay otro tipo de encuesta lo cual simplemente ese tipo de encuesta está hecha para informar de una forma real partiendo de datos reales en la cual el posicionamiento político no es del interés de quien está haciendo la encuesta. Simplemente algún medio de comunicación tiene el interés de informar al votante dominicano cuál es el posicionamiento real de cualquier candidato y utiliza los números de una encuesta para dar un tipo de confirmación que es mucho más real, mucho más creíble. Es lo que yo le llamo el tipo de encuesta que se hace como una especie de informar al electorado dominicano y el tipo de encuesta al cual muchos de nosotros tenemos que identificarla para entender que todas las encuestas no son iguales. Todo depende de los fines y de quien la esté financiando. Señores, yo no le quito mucho más tiempo. Yo espero que la hayan pasando bien. Si ustedes creen que este tipo de contenido llenó sus expectaciones, por favor, suscríbanse, denle me gusta y por qué no, compártanlo. Yo espero que la pasen bien. Muchas gracias por su atención. Gracias.